Un poco tedioso, porque te podrían dar todo a la vez, todas las papeletas y todo inicialmente, pero bueno, me parece que se lleva bastante bien. Sí, 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 ya lo veis vosotros. Sí, estas colas, yo la primera vez que vine no había nadie, las otras selecciones tampoco. Sí, primero a recoger y luego a entregarlo. Muy bien, ¿qué es la pelota? Bueno, evidentemente, quiero decir, solamente compensarlo ya no hace falta darle vueltas, pero hay mucha gente, sí. ¿Y por qué sí? Hombre, evidentemente, porque la gente se va de vacaciones, yo por lo menos, y entonces si quieres votar, pues lo haces así o no. Pues fue fácil, el primer día que fui a recoger, muy bien, pero hoy hay una cola tremenda. Voy a hacer una compra y luego ya volveré. Muy bien. Bueno, es un poco largo porque tienes que estar en casa cuando te traen, de hecho me lo trajeron ayer, no estaba yo, estaba mi padre, me tengo que avisar, yo ya tengo que estar toda la mañana en casa hasta que me lo han traído, ya luego vení aquí con bastante cola, pero bueno, ya está hecho. ¿Ha notado que hay vueltas? Bueno, es en verano, la gente estará de vacaciones, no quieres venir a Bilbao justo para votar, me imagino que sea eso. Sí, está apretado, apretado. Mira lo que ha habido.